Llegar a viejo, que joven no se calcula, que bueno es llegar a viejo, aunque se te caiga el pelo, y díselo, que vuelva a llegar a viejo, y lo más bueno señores, es cuando llegan los tiempos, nos están rasgando. Llegar a viejo, que vuelva, que vuelva a llegar a viejo, que vuelva a llegar a viejo, que vuelva a llegar a viejo. Estoy esperando que llegue a formar, que llegue a formar.